El futuro que no viene, ni el pasado... Ay, sí, qué lindo. Tú es una linda idea, ¿eh? Ahí nosotros con toda la Himalaya de fondo. No te imaginas que bueno. Qué lindo, sí. ¿Tenés algún libro para prestarme del tibet? Sí, sí, tengo uno. ¿Hay en el estante del mueble? ¿El estante? Sí. ¿El mueble? ¿Otro licorcito? Bueno. Sí, ¿y esto qué te lo hago yo? ¿Qué haces el esgoyo? Vos querías el libro, ¿no? Está bien, Agatha, pero me llamó la atención el... Bueno, pero son cosas mías, vos querías el libro. Bueno, está bien. Bueno, está bien, no. Disculpame, no te quise gritar. Bueno. Es muy lindo ese libro. ¿Te lo regalás? Sí. Muchas gracias. Hola, hola, Nati. ¿Conseguiste algo? No, no te puedo creer. Estoy desesperado, brudo, no puedo más. En serio te lo digo. No, no tengo un mango. No tengo un mango, no jodas más. Sí. No, no sé si puedo esperar hasta mañana. Bueno, chau, chau. ¡Ay, qué bueno! Me podrías haber invitado a cenar antes de traerme a la cama. Vení. Ay, no toques. Eras atarado. Eh, lo que pasa es que Iván no puede. Como está caliente está almorfando, ¿entendés? ¿Ah, no? No, después que uno se desagota, entonces sí se almorfa mejor. ¿Ah? ¿No? ¿Tan rico los sacuchitos esos? Sí, tienen buena pinta. ¿Ah, te lo tostaron? Sí, y todo. Eh, viste que me berreta el telo. ¿Tan rico? Muy rico. Y estuvo muy bueno lo anterior también. Y va bien. Ahora te voy a dar para el postre. Lo quiero ya mismo, porque al final estuviste medio distraído. ¿Qué tú distraído? Vos. Mirá, no me hagas hablar, torda. No. Vos, que no te sabés morir. No, que no. Era un chiste, tonto. Para que me atiendas de nuevo. ¿Eh? Sí. Y ahora siempre atiende bien a toda la Nami. Que, voy a empezar vos también, que, y ahora, el comilón, dejáte joder, ¿eh? Ay, no jodás vos. ¿Cómo voy a andar diciendo eso? Ay, que no. ¿Todavía estás molesto por el llamado? Sí, muy bien. Muy bien, quiero saber quién es el trolazo ese que andá diciendo que Guevara se la come. Un infradotado, seguro. ¿Un qué? No, no es de bola. Olvídate de eso. No, ¿qué dijiste? ¿Un qué? Ah. Tarado, que tiene ganas de joder. Olvídate. ¿Sabés quién puede ser? ¿Quién? Mirá. Mirá, mirá. Que, ju... Mirá. De Alessandro, Tito y Garmienta. ¿Sabés para qué? Para poner nervioso a Guevara antes de la pelea. Son ellos. No, no creo. Sí, sí, más bien que son ellos. No, Tito es capaz de hacer muchas cosas sucias para tener sus logros, pero eso no me parece, no es su estilo. ¿Qué es esto? Que no, que no. Más sucio, este güey que está... Este, pues está con el otro lado. ¿Quién, Mario? Más bien. No, Mario sería incapaz de hacer las cosas. Ah, sí, claro, Mario, seguro. Claro, más bien, como vos también te lo volteaste al otro. Mirá, 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 chiquito, ¿eh? No me vendrás a hacer una escena de celos. No, no. Porque entonces, ¿qué tengo que hacer yo, eh, Marilú? ¿Eh? ¿Qué tendría? ¿Ves que me están haciendo la cama? ¿Vos? ¿A esos trutitos y el Garmieta? ¿Ves? ¿Ves vos? Nos van a echar del filo, pará. Federico. Federico, por favor, hijo, es la una de la mañana. Bueno, tengo que ensayar, tengo que ir al colegio mañana, no puedo. Pero no, no importa, no podés tocar a esta hora, hijo. No dejás dormir a todo el barrio. ¿Qué me importa si no pueden dormir? Que se jodan, loco, ¿qué hora querés que toque? Habla bien, hijo. ¡No me rompá la pelota, entonces! ¡Hablame bien, Federico! ¡Logás la guitarra! ¡Tómatela! ¡Federico! ¡Hasta de mierda! ¿Qué haces, viejo levantado todavía? Ah, no, estaba luchando contra este electrodoméstico. Este piensa que le va a ganar a Ciro de Alessandro. ¿Sabe qué pasa, hijo, en la eterna lucha del hombre contra la máquina? Ganan la máquina todavía, ¿no? Sí, por ahora, por punto. Pero no te preocupes que en cualquier momento le gano por knockout, para hablar en término boxístico. Esperá que le agarre con la guardia baja. Eh, viejo, ¿te acordás que te quería pedir un favor yo, una de las tardes? Ah, sí, estábamos en eso. Después llegó el anónimo y se cortó. Claro, claro. ¿Qué me quería pedir? Bueno, pedir, en realidad, pedirte nada. Es un favor para una amiga, Erika. Y si me pedí un favor, algo me está pidiendo, ¿no? Por ahí pensaste que te iba a pedir grita, qué sé yo. No, cuando vas a pedir plato. Bueno, eh, el favor es, ¿viste que te conté de Goyo y Agatha? Ah, lo de la falsa bruja, sí. Bueno, no es tan falsa, según Camila, porque Erika sigue con dolor de cabeza y esos mambos, ¿viste? Pero, hijo querido, estamos en los umbrales del año 2000. Y vos pensás que a tu amiga le duele la cabeza porque alguien le hizo una brujería. No, querido. Lo que tiene que hacer tu amiga es consultar con un especialista. Fue a ver un doctor en medicina. No sé, qué sé yo. Creo que sí, pero no le encuentran nada. Y porque a lo mejor no le han hecho los estudios necesarios, una resonancia magnética, un mapeo cerebral. ¿Un mapeo cerebral? Claro, te dividen el bocho como si fueran provincia y te lo estudian una por una. Ah, bueno, pero mientras tanto hagamos otra cosa. ¿Por qué no vas a la casa de la bruja? ¿No te meterías, vos? ¿Para? Para buscar el muñeco que le chorera una goya. Escuchame, Valentín, vos me estás hablando en serio a mí. ¿Vos en serio pensás que a tu amiga le han hecho una brujería? Ciro, ¿qué haces levantado de esta hora? ¿Qué? ¿Otro anónimo? ¿Llamaron otra vez para joderlo a Guevara? Pero no se puede creer. ¡Qué maldición, viejo! ¿Qué va a ser? Tendrá razón, Valentín. Será noche de bruja. Halloween. Ay, mi Dios querido. ¿Será posible que a este pibe no le importe nada, che? ¿Qué hago? Hola. Rubia. ¿Está loco el pibete? ¡Qué barba! ¿Eh? De la yeca se escucha todo. Sí, me imagino. No lo deja dormir a nadie. Es más bien. Esto es... Pero usted, mire. ¿Qué es eso? Clara Ulloa. Ay, no lo vi. Dígale que baje la música, que los vecinos saben qué. No tiene remitente. El barba está abierto. Señora Clara. Este mensaje es para avisarle que está hospedando a un pervertido. Y le mandamos la prueba que Guevara salió con la traviesa Marilu von Planck. ¿Qué? Qué barba. ¿Qué? ¿Qué es esto? El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición.